Don't be shy Don't be shy Hablando de metrosexuales Entra el genio anti horquilla de Per Genio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querida Laurita? Contenta de verte, quiero ver un deseo más cumplido genio por ti Es increíble ¿Qué ha pasado? No, un momento, mi gema, mi gema hiperquinética se empieza a mover Laurita, siento la clava la jama Baja la almeja, saca la maja ¿Qué ha pasado? Me voy, hay una niña, una chica que me espera en el gimnasio ¿Qué ha pasado? ¿En el gimnasio por qué? Quiere buscar al amor Quiere conquistar a alguien Al amor de su vida No, genio Voy a ayudarla, me voy Se va para allá el genio ¡Ay! Genio Quiero ver a dónde fue Vamos, vamos a verlo Comperte aceite de oliva Mira quién estoy Sí, yo creo que me gusta ¿Qué pasa? Quiero acercarme pero no sé qué hacer Oye, ¿tú sos perro? Ah, me ha interrumpido mi rutina ¿Tú eres el genio? No, soy el chapulín colorado Por supuesto que soy el genio Yo voy a ayudarte a que consigas a tu príncipe azul Con el nuevo Perth Aceite de oliva que deja tu cabello dos veces más desenredado Y además, reviene la aparición de horquillas Vamos, no tenemos tiempo ¡Saca la jama! Con el nuevo Perth Aceite de oliva que deja tu cabello dos veces más desenredado Y además, reviene la aparición de horquillas Irresistible Radiante Y regia Así es, precesita Lista para conquistar a tu príncipe azul Ay, el genio ya terminó, terminó Debe ser Regresará Ay, ya está Ya está, papi Genio, qué bárbaro Pero rapidísimo, genio Inmediatamente, Laurita Eso es muy rápido Más a la jama Escuchadme Vamos a presentar a la chica Claro Es una maravilla Porque luego vamos a ver si logra conquistar al chico del gimnasio Es su sueño Vamos a verle el aplauso entonces para nuestra chica Cristina Cristina, nuestra chica Perth Cristina Del nuevo Perth Aceite de oliva Uy, qué linda Ajá Cristina, cómo estás? Bienvenida Oye Cristina, tan impresionada estás por este chico del gimnasio Ay, demasiado Era tan lindo ¿Cuánto tiempo ya estás en el gimnasio? Ya ni me acuerdo ¿Sí? Más de un año Bastante Tiene un cuerpo increíble Pues bien Esa es la primera parte de nuestro juego La segunda parte Tenemos escenas incompletas Vamos a ver si los dos chicos se juntan o no Porque es el amor de su vida Y por supuesto Van a participar dos llamadas Vamos a ver entonces Recibimos la llamada Pero antes agradecemos a esta maravilla Que usted también lo tiene que tener Lo mejor El nuevo Perth Aceite de oliva Te previene las horquillas Ya no tienes que estar cortando tu cabello Lo puedes tener largo Sedoso, brilloso Y todas las bandadas que te ofrece El nuevo Perth Aceite de oliva Que ahora viene en tamaño familiar ¿Y sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 14 soles 50 ¡Es una maravilla! Aceite de oliva Muy bien Ya tenemos en la línea a Katia Hoy día viernes Una de nuestras últimas llamadas ¿Aló? Katia Hola Laurita, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Katia Ya preparándonos Para el fin de semana Katia Ay sí Es que menos Yo también tengo que prepararme Tengo que le darme Contar para que mi cabello Que eso es Claro Y sobre todo Prevenir esas terribles horquillas Con el aceite Con el nuevo Perth Aceite de oliva Claro que sí Vamos a jugar Por 100 dólares Vámonos a la escena Presta mucha atención Adelante Ya Laurita Se quedó parado Este es el chico que se muere por Cristina Pregunta entonces para Katia Que está en la línea Katia Ay Laurita Te ayuda Voy a tratar Mira Se atreve o no A conocer a Cristina El chico que está ahí atrás A ver ¿Tú qué crees? ¿Se crees? ¿Será mandado? No sé El genio tiene mejor cuerpo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si tienes buen cuerpo No Pero aparenta No te puedo ayudar Porque si tú pierdes Va ganando Cristina Los 100 dólares Entonces A la una Arriesga Se arriesga Bueno a las dos Sí se arriesga Sí se arriesga Sí se arriesga Vamos a verlo Adelante Se arriesga Se arriesga Se arriesga ¿Qué pasó? Se arriesga Espérate Se arriesga Se arriesga Se arriesga Conocí a un gringo también Y se fue Ay un beso Entonces para Nuestra mía Que llamó Katia Ah igual pasó Un fin de semana Bonito Y vámonos con otra llamada Ya tiene entonces Ganado 100 dólares Cristina Vamos Con otra llamada Carmela Hola Mi amor ¿De dónde llamas? Del Callao Yo sabía Yo sabía Vámonos con otra escena Carmelita ¿Está bien? Adelante Vamos a la escena Ay Estos chicos Oh Dios El chico Fan Llega a conocer A la chica Per Esta vez Sí o no Carmelita ¿Qué piensas? Ay no sé Mira por qué pierdes La respuesta Mira Carmela Te puedo decir No sé A ver No No Segura Vamos a verlo Suerte Carmen Dijo no 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 Carmela se lleva 100 dólares Hasta él Callao Un beso Entonces 100 dólares Para ti también Cristina Eres guapísima Ay cuídate mucho No vamos con Carlotita Claro que chico No vamos con Carlotita No vamos con Carlotita No vamos con Carlotita A ver con Carlotita Pero no vamos con Carlotita S.T. Gracias por ver el video